Si tú sabes cómo amas, tú tienes que pegar un tabique de amor todos los días. El compromiso de amar, como amar es un verbo, igual que el verbo trabajar, hay que hacerlo diario. Hay que amar diariamente. Todos los días hay que pegar un tabique de amor. Por ejemplo, un tabique diario es que cuando te despiertas, si el otro está a tu lado, la otra, mirar así para el costado y decir, yo elijo compartir mi vida con este bicharraco el día de hoy. Todos los días hay que elegir amar al otro. Y todos los días hay que hacer conductas que para ti impliquen amar. Ahora, ¿qué hacemos? Estos tabiques. ¿Cómo se consolida esta construcción con la seducción permanente? ¿Qué es la seducción? La seducción no es manipular, ni chantajear, ni decirte lo que tú quieres escuchar para salirme con la mía, ni nada de eso. Seducir quiere decir invitarte a bailar con mi alegría. Yo soy este, te invito a bailar conmigo. Yo te deseo a ti y deseo tu deseo de mí, y viceversa. Y el otro sabe que yo estoy seduciendo y baila conmigo seduciéndome. Entonces, es este ritmo alegre que se construye en la pareja, donde sabemos que nos estamos seduciendo y nos divierte porque somos auténticos. En la seducción nunca debe haber mentira. Nunca, nunca tiene que haber, bueno, le voy a decir porque entonces yo sé, le voy a regalar las flores porque entonces le voy a conseguir, no sé qué. No, 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 no. Todo eso que se ve en internet, todo eso es conquista. La conquista y la lucha por el otro son, miras las palabras, conquista y lucha. Es el lenguaje de la guerra, el lenguaje de la violencia. Y aquí estamos hablando de amor. ¿Sí? Entonces, no es luchar por el otro, no es conquistar al otro, es seducirlo como mostrándome auténtico, auténtica y diciéndole, te lo regalo. Esto soy, me eliges, ¿sí? Porque yo te elijo, te interesa que te elija, te da gusto que te elijas, yo te deseo, deseo tu deseo de mí, de mi deseo. Entonces, esto es la mejor argamasa para pegar un tabique sobre el otro, ¿ok? La construcción de la relación de pareja, sea en el tiempo y con el tiempo. No es varita mágica, no es pensamiento mágico, no son expectativas acerca de que vamos a ser felices para siempre. No, en una relación de pareja que se está construyendo día por día, no existe el futuro. El futuro allá afuera. ¿Cómo se vive el futuro? El futuro se vive como el presente continuo. Es un presente lleno de nutrición, lleno de alegría, lleno de vida, lleno de placer de vivir. Es lo que me hace olvidar si mañana ha pasado o el año que viene. Porque es tan pleno y tan absoluto el hoy. Y todos los hoy, ¿sí?